... Viña Concha y Toro es la principal productora y exportadora de vinos de Latinoamérica y una de las 10 viñas más importantes del mundo. Una empresa que une tradición e innovación, ofreciendo la mejor calidad y experiencia en vinos. Los vinos de Concha y Toro nacen en Chile, un país con un clima y una geografía excepcional para el cultivo de la vid. La imponente cordillera de los Andes y el Océano Pacífico actúan como barreras naturales, protegiendo los viñedos. En 1883, Don Melchor Concha y Toro importó las mejores cepas francesas, las que plantó a orillas del río Maipo, en Pirque. De este gesto visionario nace Viña Concha y Toro. Creemos que el carácter y calidad de un vino nace en La Parra. Así, nuestro compromiso es crear vinos que expresen su lugar de origen. Trabajamos con dedicación y respeto para alcanzar la máxima expresión de la tierra. Hoy contamos con más de 8.000 hectáreas plantadas en los principales valles vitivinícolas. Gracias a esta diversidad de suelos y climas, Concha y Toro produce los mejores y más distintivos vinos chilenos. Nuestra labor en la bodega es respetar las cualidades que la fruta lentamente adquirió en el viñedo. El trabajo del enólogo es ir revelando la expresividad de cada variedad. Los vinos son embotellados en modernas plantas de envasado. Bajo una filosofía de mejoramiento continuo, lideramos la innovación en la industria. Concha y Toro ofrece una amplia diversidad de vinos de excelente calidad. Del reconocido viñedo de Puente Alto nace Don Melchor. Las antiguas parras de más de 20 años dan origen a la elegancia y complejidad que caracterizan a este vino de clase mundial. Desde el inicio Don Melchor ha tenido una calidad muy alta, ha tenido mucho éxito en todo el mundo. Y eso se debe a tres elementos muy importantes en el terroir de Puente Alto. El suelo, el clima y los viñedos. Nuestro carmener ícono es carmín de Peumo y nace de los viñedos más antiguos de Concha y Toro. El otoño del carmener es rojo e intenso y sus hojas toman un característico color carmín. Amelia proviene del viñedo El Triángulo de Casablanca, un chardonnay elegante y distintivo. La ventaja que tiene el Valle de Casablanca es que está influenciado por las brisas costeras y por los vientos. Es una zona fresca moderada por el Pacífico. La importancia de eso radica en que la maduración del soñón blanco o del chardonnay y las variedades aromáticas es lenta. Cada cepa de la línea Terruño proviene de un cuartel específico dentro del viñedo. Tierras cuidadosamente seleccionadas que reciben un manejo agrícola diferenciado. Marqués de Casaconcha expresa todo el carácter y la nobleza de las tradicionales cepas chilenas. Yo creo que en Marqués van muy de la mano, uno, la expresión de un viñedo específico, de un viñedo de origen, que eso nos importa mucho en la compañía. Y segundo lugar, bueno, el vino en sí, que al final de cuentas es una mezcla de potencia y elegancia. Gran Reserva Serie Riberas son vinos de calidad super premium. Su origen son viñedos cercanos a las riberas de diversos ríos de Chile. Trio, un concepto enológico innovador, producto del ensamblaje de tres variedades cuidadosamente seleccionadas. Trio, el arte del ensamblaje. Nuestras marcas globales son vinos de calidad disponibles en todo el mundo. La más antigua es Casillero del Diablo. Hace más de cien años, Don Melchor Concha y Toro reservó en su bodega una pequeña partida de sus mejores vinos. Y para alejar a toda persona extraña, difundió el rumor de que allí habitaba el diablo. Así nació la leyenda de Casillero del Diablo. Concha y Toro, presente hoy en más de 130 países, cuenta con vinos reconocidos por su gran calidad, que la convierten en una de las marcas vitivinícolas más importantes del mundo. Concha y Toro, enriqueciendo cada momento.